Se te olvida que todo no se da en esta vida que vamos siendo más vulnerables con el paso de los años Se te olvida que a la nieva cometieron un error que nos dejó indefenso a los ojos de Dios El amor es extraño Por desgracia en este mundo somos seres de paso dejando todos nuestros sueños en barco a la deriva Y se te olvida que de los sueños que montaste en ese barco a la deriva lo mejor que te pasó tú y yo ¿Cómo pudiste hacerlo así? Dime en qué estabas pensando tú Dime si en realidad creíste que yo iba a cambiar mi vida por ti A ti se te olvidó quién soy yo que te olvidó lo que vivimos juntos que te olvidó que viste a un hombre caer con todos los sueños rotos A ti se te olvidó quién soy yo pero la vida es así No hay nada más bonito en este mundo en que vivimos un día atrás del otro Amén A ti se te olvidó quién soy yo Yo sé que mi vida se borró la memoria pero la vida es una sola y no repite las historias ¿Qué importa? Que por su gusto se muere la muerte le sabe a gloria Tanto tiempo machacándome la vida pensando que me querías Fue ese tiempo que más pudo el interés que el amor que me tenías ¿Qué importa? Que por su gusto se muere la muerte le sabe a gloria Tú no existes para mí Grábate eso en la memoria A ti se te olvidó quién soy yo No sé que mi vida se borró la memoria No sé que mi vida se borró la memoria Pero la vida es una sola y no repite las historias ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que por su gusto se muere la muerte le sabe a gloria Te voy a mandar un CD con una dedicatoria ¡Vaya, camina por arriba el mambo! ¡Qué trajada de Briegera! ¡De Briegera! Y es que ningún mundo me recoge No me da descomuna De una manera sin igual Por su vida, vida, venga, vida Por su vida, tú y yo me da igual Y es que ningún mundo me recoge De una manera descomunal Por su vida, vida, venga, vida Por su 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 vida, venga, vida Yo te abrí mi pecho entero y me rompiste el corazón, sin vacilación. Por eso a mi la vida me camina, por eso a mi no es tuyo no hay da igual. Dime, te lo dices, sigo siendo el mismo que te hizo mujer. Dime, te lo dices, no me has pegado que antes, un poquitico más duro que ayer. Dime, te lo dices, y es que yo sigo siendo el mismo que te hizo mujer. Dime, te lo dices, un poquitico más pegado que antes, un poquitico más duro que ayer. Y mira como se revuelve, lo diga. Dime, te lo dices, yo siendo el mismo que te hizo mujer. Soy yo, aunque tú creas que no. Un poquitico más pegado que antes, un poquitico más duro que ayer. Hipocresía, ahorita se teniendo tanta agua. Se lo dices, yo siendo el mismo que te hizo mujer. Un poquitico más pegado que antes, un poquitico más duro que ayer. Se te olvidó que soy yo. Error. Dime, te lo dices, yo siendo el mismo que ayer. ¡Suscríbete al canal!